Ay amor, que sentimiento, compadre viva Ababel y Adalberto Fabra en mi sabana Me despierto tan agradecido con el dueño de la vida Y es mi Dios que ha puesto la esperanza en mi corazón Y me puso a mi lado una reina humilde y comprensiva La que con un besito le dijo a mis penas adiós Y eres tú, la que me mira a los ojos y con un te quiero Me domina el pensamiento y me lleva hasta el cielo La que guarda en su sonriso y su cabello siempre mi felicidad Y eres tú, la que ríe en mi alegría y llora en mi tristeza La que cuando está celosa yo la veo más bella Y contigo pienso llegar a viejitos y adorarnos más y más Y me levanto en victoria de Dios por ti Hoy levanto mis manos para decir Que más agradecido estoy por tu amor Devolviste la fuerza a mi corazón Que me levanto en victoria de Dios por ti Que me levanto en victoria de Dios por ti Hoy levanto mis manos para decir Que más agradecido estoy por tu amor Devolviste la fuerza a mi corazón Que me levanto en victoria de Dios por ti Y bendecidos son Jesús, Yusef, Juanchi y Juan Pablo Álvarez En Chinú, Carlos Rodríguez, pisando firme Y en Sagún, Julio, Balmaceda Lázaro, pegando fuerte Este amor está fortalecido y blindado de la pena Y no tiene cabida el olvido y tampoco el dolor Llevo en cada latido impregnado tu nombre en mi reina Y descubrí el misterio que guarda el verdadero amor Y eres tú, esa que me habla de Dios con esa fe tan grande La que con una oración pide que nunca acabe Este amor que cada día tiene más fuerzas aquí en nuestro corazón Y eres tú, la que gobierna por siempre aquí en mis sentimientos Tú eres ese lucerito aquí en mi firmamento Con el brillo de tus ojos le has devuelto a mi alma la ilusión Y me levanto en victoria de Dios por ti Hoy levanto mis manos para decir Que más agradecido estoy por tu amor Devolviste la fuerza a mi corazón Que me levanto en victoria de Dios por ti Hoy levanto mis manos para decir Que más agradecido estoy por tu amor Devolviste la fuerza a mi corazón Que me levanto en victoria Ana María Galeano Ahí va el caballo Que vive el amor ¡Esp bankasar! ¡Estoy está multiplicando este amor! ¡A itensis azteclo! Cares grandes divine